Pate, pate. Acá debe haber algo. No, no hay nada, man. Voy, voy, voy. ¡Puede dispara! ¡Puede dispara! ¡Este es Igna! ¡Es Igna! ¡No, no es Igna! ¡El pico de F6! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No le dispara! ¡Ese es el kit! ¡Oye! ¡Es Cold! ¡Le disparamos! ¡Le disparamos! ¡No, no, no, no! ¡Corre! 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 ¡Oye, corre! ¡Corre! ¡Oye, si era el pico de F6, ¿no? ¡Sí, oye! ¡Si era! ¡Oh, yo le iba a disparar, oye! ¡Me cague! ¡Disparale! ¡Disparale! ¡No, no, 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 no! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Chill, chill, chill! ¡Son chill! ¡Son chill! ¡Ya no se puede matar! ¡Ya no se puede matar! ¡Qué miedo! ¡Ay, casi se! ¡Se me bajó la precio, man! Oh, es el turro. ¿Ves ver turros en el minimap? ¿Por qué estamos construyendo? ¿Ves ver turros en el minimap? ¡Sí! ¡Ve, a la izquierda! ¿Ves ver esa cosa o no? En el pico. ¡Dude, necesito un shotgun, hermano! FAKE, FFCS 1 carry by 8 years. No fue bald after getting carried. No 24 hours dream. ¡Y una perma malvada! No es perma. ¿Es Scrims? Sí. Sí, es como Scrims. Con premio, con premio. ¡Dale, ray! ¡Sí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Wui, uy, uy! ¿Se cuenta la primera lobby? Todas las lobbies Cada win son 10 dólares Y el top 1 10 dólares Ya pues mándamelo a ver si no los quieres Si gano, se lo doy en el chat Eso voy a hacer Y le va a dar 5 dólares Oye, le doy 10 a una persona Es bastante Con 40 soles comes 2 platos Potato puede confirmar eso Yo quiero la plata Dos platos con 40 soles ¿En Perú? Claro, dos platos ricos Dos platos No, con 40 soles puedes comer un día y medio Ahí está, tú no eres un verdadero peruano El menú está 10 soles Potato country no es de Perú Te digo que no funciona Que está baneado, ¿qué? El cohete, shockwaves Ok ¿Y ya? Y ya Ya, ya Ahí 60 41 Si Death reveal Fox ¿Qué onda, Andrea? Voy a ver, por ver, minis ¿Qué onda? Lea Oye, es inmortal este Está bueno con el deo, tranquilo El deo está fino Ah, y C4 no valen Está prohibido C4 no... Está prohibido Te pelean, gordis Gordis No me dice nada, es que voy a po... Si se puede pelear eso 704, me cae un dinosaurio, maricón Me ha caído con el dinosaurio de mierda ¡Me voy a matar! ¡Bueno! ¿Qué onda? ¿Necesitó así el karma? Tengo los golpes conmigo, los agarre Ven, 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 tengo los golpes conmigo, ven Ven, 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 ven Dame, dame, dame Juntas, juntas, juntas Sí, 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 sí Vamos a correr Ah, es el otro, los dos No, no son los Ok, vamos, vamos, vamos En todos, en todos Ven, 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 ven Vamos a correr, que chilea Ok, que chilea ¿Estoy? ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está Ahí no, ahí no, ahí no El papel es duro, el gordo, así no es mío Acá hay mon Uy, ¿te has visto que uno se te amortigua la pierna y sientes como que hormiguitas? ¿Cómo? No entiendo los hormiguitos O sea, como que, como que sientes que te pican en la pierna? Cuando se te amortigua No Oh my god, tengo que decir Tienes medio macanaki tú, pues Por eso te pasa, hermano Es que no sé cómo decir para que entiendan Oye, me, oye ¿Qué te estresa, hermano? Ay, desahueva, a ti mierda Escucha, lloras, oye ¿Ah? ¿Carajo? Me está picando la pierna Desahueva, a ti mierda Me está picando la pierna Ah, muaaah Ah, wey La otra pierna también Ah Ay, balsame la piernita Oye, ¿qué hizo por tal ese dolor, oye? Pues hay que ganarla, men Por favor Me va a caer la pierna, oye Ah Oye, déjame ver, gordo No estás haciendo nada Quítate Gracias Como más alto Cuál, 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 cuál El gordo Ven, ven Ven 38 ¿Qué pasa? Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete Trae, trae, voy Sin ¿Van, perrope? 113, 113 113 Chico de puto Te voy a recargar ya Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Horrendo ping ¿Cómo es de ping? Ven, sigue, ven, sigue, sigue, sigue Acá hay un body Acá hay una grieta, ¿no? Acá hay una grieta, sí Ven ¿Dónde? Oye, ya estaba Acá, acá, acá Comió, comió, ven, ven Metiro el flash Entra, entra, entra Oe, eres tú Gentila rata Ves, sí, güey, puta Si, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue Mira, mira Me tiró ahí, güey Me tiró ahí, güey Puro de vida ¿Motaste? No Lo maté, lo maté, lo maté ¿Quedó? Sigue, me sigue, me sigue Ve para acá, ve para acá Ve para acá Vamos a la izquierda Te cuido arriba, te cuido arriba Te cuido arriba Tienes que balear, balear Ok, ¿Listo? Ok Ok, yo casi hice ya Nooo Güey, me mató Ah no, what the fuck Me trasportaron, man ¿Quién me mató? Me mató Igna Ah no, me mató otro Paso madre No Qué loca Top 22, güey, justo ahí están todos los kits Joder, top 22, güey Espérate, espérate Acá debe haber algo No, no hay nada, man Ves, voy, voy, voy Ves, voy, voy ¿Por qué dispara? ¿Por qué dispara? ¿Por qué dispara? ¿Por qué dispara? Oh, este es Igna ¿Ese sí? ¿Ese es Igna? ¡No, no es... ¡Y el pico de F6! ¡Cuidado! No, 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 no le disparas a ese kit Güey, es cold No, 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 no. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. Así era el pingo de EF10, ¿no? Sí, sí, así era. Oh, yo le iba a disparar, me cague. Dispara, dispara, dispara. No, 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 no. Hay gente, hay gente. Chill, 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 chill. Ya no se puede matar, ya no se puede matar. Ven, gordo, ven. Qué miedo. Se me bajó la presión Dios mío No tengo nada de loot Pi, pi, pi Ya jugamos al caché No más, ¿no? Tocó Tocará Ven, acá 22 Ahí, espera 22 Vete, vete, vete Júrate, júrate, júrate Vamos por eso, vamos por eso Vamos por el body Vamos por el body, vamos por el body no más Mira la mierda que vamos por eso, estupido Man Nice, tiene wall pump Esa es buenísima, esa es buenísima Yola, yola Cuidado ahí al frente Voy a disparar, dispara, dispara Ya no, ya no, ya no WTF, man Es como increíble como muero, man Desaparezco en un segundo Si disparo No 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 saben, no saben, no saben No saben, no saben No saben, no saben Si puedes, si puedes Vale, vale Sale ahí, sale ahí Vas a ver Ahí Tómate una snoruk Y vale Ahí tómate una snoruk Y vale Rota, rota, rota Rota no más Corre Cuidado, cuidado a la izquierda Cuidado a la izquierda Oh, conchato, madre Vamos a curar, vamos a curar Ahí está bien, ahí está bien Ya estamos sin, ya estamos sin Dame vinis, dame vinis, dame vinis Ya, dame vinis Ven, ven25 Mate 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 Agarra, agarra Pues si Bene, siga programando Sigue, siga, siga Tengo dosis Mountains Siguiente Sig новый Uy, conmigo Mate mate Eigen Huevo, huevo Aloe Necesito que vengan No tengo más Dame solo, dame solo, dame solo No tengo, no tengo, no tengo Dame cura, salgo, salgo, salgo ¿No tienes match? Cero, boy Ah, ¿es serio? Ah, estoy muerto, man Ah, man ¿Qué hace, man? Está de rebaja demasiado Ya no puedo campearme así, man No 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 Ay, creo que los van a puyar, los de tan, cuidado Vamos, David ¿Por qué nos van a puyar? No sé Ay, ¿qué haces? ¿Están puyando? Ya digo Man Igna, ni siquiera te voy a puyar Y me vas a puyar a mí Ok, ok ¿80? No, pero no ¿50? No, traviesa, bro No, traviesa, bro Wow, bro Es que no nos maten Pero es que voy a saber yo que van a caer acá Uy, yo no te iba a matar, huevón Ni siquiera te disparé a propósito Pero yo no sabía Por algo te dispara en el aire Wow, that's crazy, man Yo tampoco sabía Te lo juro que no se sabía, man Te lo juro, te lo juro Póntate a sus 100 amigos Si él sabía Igual los culiamos, igual los culiamos Yo creo que no Oh, man No, no No Chau.